Muy bien, continuamos con mucha información. En el día de ayer tuvimos la visita del doctor Ginés González García. La verdad, un honor haberlo tenido acá, poder hablar con él de tantos temas. Pero ustedes saben que la finalidad era brindar una charla sobre justamente la salud en épocas de crisis. Nosotros fuimos a ver, la verdad, un escenario completo. Todos ávidos de escuchar la palabra al doctor Ginés González García. Muy linda, muy bien. Da gusto ver la Argentina tan distante de los centros que sigue haciendo desarrollo. Nada menos que en un tema como medicamento, un tema que es tan importante para todos. Y bueno, me parece que está marcando un camino de acción. Son medicamentos muy especiales lo que se están haciendo. No se hacen todos acá porque no es difícil hacerlo. Pero el tramo que se hace acá es de mucha importancia, el tramo de seguridad. Y lo hace muy bien y es un laboratorio que realmente me sorprendió. Porque tiene no solo un nivel físico con alta tecnología, sino tiene una cantidad de profesionales. Todo el manejo del medicamento tiene que ser de un alto valor calificado, el recurso humano. Y lo tienen, lo tienen, con mucho entusiasmo, con mucha pasión. Y además me sorprendió cómo lo hicieron en tan corto tiempo. Hasta la realidad correspondía. Primero estaba la nota de la recorrida que realizó antes de la charla por el laboratorio del Fin del Mundo. Conoció todo, la verdad estaba muy entusiasmado con este laboratorio. Y luego, por supuesto, sí se dirigió a la sala Nini Marshall y pasó esto. Como gobernadora, por comprender el sistema y por mejorarlo, sé que nos falta mucho, nos falta muchísimo. Hemos avanzado, pero creo que con lo que nos va a hablar hoy Ginés, quizás hay muchos actores también de la sociedad civil. Ginés acá, como las chicas del ALSEC. Bueno, hay mucha gente que quiere escucharte, pero yo quiero agregar todas las leyes o algunas leyes de las que en el sistema sanitario argentino fueron tan importantes en su gestión, como la ley de genéricos, por ejemplo. La ley para que, yo no sé, la prohibición de fumar en lugares públicos. La visión de Argentina en ese momento con el ministro a nivel regional y también a nivel mundial. Y lo que nos está pasando hoy, que es terrible, que el ministerio haya quedado en un nivel de secretaría. Así que yo les agradezco a todos ustedes por estar aquí y por, bueno, escuchar esta disertación que el doctor está realizando por toda la Argentina. Está yendo provincia por provincia, ciudad por ciudad. Una charla, además, de dinámica muy interesante, mostrando la realidad que está viviendo la Argentina. En pocas palabras, pero con una claridad absoluta. Tener la salud como segundo plano en muchos aspectos. Por suerte, el gobierno de la provincia tiene la salud como primer plano. Es una de las políticas principales de la gobernadora Bertone. Yo siempre acompañé las políticas del doctor Ginés. Me parece que es el ministro de salud que tuvimos, además de Ramón Carrillo, en la época de Perón. Creo que fueron los dos ministros icónicos de nuestro país. Es un ejemplo para mí. Ginés González García es una eminencia porque justamente en una época que era muy difícil, como fue la crisis del 2002, se hizo cargo de un país que estaba devastado. Y llevó a la práctica políticas de salud públicas federales que realmente mejoró significativamente la calidad de la vida de nuestra población. Es decir, por nombrar uno el remediar, que fue totalmente importante y que hoy está devastado prácticamente por el gobierno nacional, las políticas de procreación y de salud sexual. La verdad que nada más que nos nutrimos con personajes como estos, los que estamos en salud y nos dan más ganas de seguir trabajando en este ambiente. Acá estamos y vamos a comenzar una charla lindísima. Tengo acá una hermosa cinta que nos acaba de regalar nuestra invitada. Bienvenida María de los Ángeles Musumeci. ¿Qué tal? Un placer tenerte. Sobre todo una persona muy solidaria que a través, yo recuerdo las primeras veces que venías a fomentar las carreras por la donación de médula y después te adoptamos de una manera que ya no te pudiste ir y hoy seguís trabajando en pos de la solidaridad y eso es fundamental para nosotros y queremos que nos cuentes esta nueva carrera. Te agradezco tus palabras. Realmente cuando llegué por primera vez en el 2012 y desde ahí hasta ahora, siempre tuve el apoyo incondicional de todos los medios y eso para mí fue muy importante. En ese momento cumplí mi primera carrera de 10 kilómetros y fue en el fin del mundo. Llegando con mi bandera en ese momento recién hecha, ahora ya lleva 182 carreras, casi 2.000 kilómetros corriendo por la vida y siempre con el único propósito de acompañar a las familias que represento desde la Fundación Espera por la Vida. El hecho de decirle a estos niños en su mayoría que no están solos, que acá estoy luchando, que soy la voz de ellos, de los que no se conocen, de los que no se hace público y que voy a seguir adelante derribando paredes, abriendo puertas porque en mi vida este objetivo realmente es lo principal en este momento, poder acompañar, poder concientizar a las personas, poder pedirles que tomen conciencia de esta realidad como es la de estar a la espera de un tramplante de médula ósea y hablarles lamentablemente desde la experiencia de haberlo vivido y desde haberlo vivido con el anhelo de que ustedes no lo vivan. Entonces es siempre lo que me moviliza, lo que me impulsa y lo que me ayuda a seguir. Absolutamente. Y esto es, da vida en vida, ¿no? Dona vida en vida. Es tan simple y tan sencillo. Hay tantos mitos sobre esto que la verdad que todo el tiempo a través de tu trabajo se esté hablando concientiza y mucho, ¿no, chicos? Exactamente. Y las imágenes que vamos viendo y como vamos siguiendo también cada una de tus actividades, da para que nos cuentes un poquito qué es lo que va a pasar con esta correcaminata, ¿no? Que se viene ahora dentro de nada. De nada, sí. Bueno, la correcaminata que organizamos, que se realiza el 31 de marzo, da inicio a las actividades por la semana del donante de médula ósea, ya que el primero de abril es el Día Nacional del Donante de Médula. El hecho de poder caminar representando a uno de los príncipes o princesas de la fundación, es decirle, no están solos, acá estamos desde Ushuaia, gente que también viene de Toluín, colaboradoras, atletas de Río Grande, van a estar corriendo, caminando, trotando, solamente con el propósito de acompañar a esta familia. Esto realmente hace que sea una gran respuesta solidaria. Yo, además de haber realizado las inscripciones a través de mi teléfono y desde la página de la fundación, cada una de las personas que se inscribía me manifestaba su acompañamiento. Y eso es lo principal. Que la gente entiende de que no va a participar de un evento competitivo, aunque van a participar atletas también, aunque tenemos trofeos y demás, porque lo principal es decirle a todos los que estamos representando, no están solos, nosotros también nos ponemos en el lugar de ustedes. Ese es nuestro lema en la caminata del domingo, todos podemos acompañar a las familias de la fundación. Bien, y justamente lo acaba de decir María Los Ángeles, esto es la apertura. ¿Qué día? ¿No? El primero de abril, el día del trasplante de médula, la vigilia, el 2 de abril. Son días muy particulares. Estamos con Verónica en el móvil. Hola, Vero, bienvenida. Hola, chicos, muy buenas tardes. Sí, nos encontramos en la Carpa de la Dignidad, acá en la Plaza Islas Malvinas. En este momento, les comento, se está llevando una sesión preparatoria del Consejo Asesor Malvinas para elegir las autoridades y los temarios que se van a llevar adelante durante todo este año 2019. Bien, por supuesto, los temas, siempre la soberanía en primer lugar y la ley Malvinas, intuyo que debe ser el motor principal de las actividades de este año. Obviamente, se hablan muchos temas en este momento, la elección, obviamente, de autoridades y de todo el lineamiento político que va a llevar adelante este Consejo Asesor de Malvinas. Bien, mientras ellos están dialogando, vos nos podés contar cómo está la carpa, qué es lo que tiene, también, si sabés si ya fueron varios colegios. Mirá, como no pudimos hablar mucho con la gente porque estaba esta reunión cuando nosotros llegamos. Igual hay varios stands de distintas fuerzas que tienen la exposición, por ejemplo, de vehículos, de todas las cuestiones que hacen a cada fuerza y a cada especialidad. Bien. Hay mucho, mucho viento, así que se siente adentro de la carpa el viento constante. Bien, pero bueno... Pero invitamos, obviamente, a los colegios a venir a ver esta muestra. Ahí estamos viendo, por ejemplo, las motos de nieve, las motos, los trajes que utiliza la prefectura y justamente este stand es de la Gendarmería Nacional. Bien, vamos a quedarnos ahí un ratito más, Vero, para saber también, bueno, fundamentalmente esto, cuáles son los temas que va a tener a lo largo del 2019, seguramente podremos hablar, vas a estar ahí atenta para hablar con quien haya sido la autoridad elegida para este año. Muchas gracias, Vero. Bueno, volvemos en un ratito más. Pero tejete del viento. Muchas gracias. Chao, gracias. Yo para retomar la entrevista con María de Los Ángeles Musumese quería consultarle, yo quiero donar, quiero ser donante de médula, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el registro de donante de médula ósea funciona en la clínica San Jorge, todas las personas que tengan entre 18 y 55 años de edad, pesen más de 50 kilos y se encuentren en buenas condiciones de salud, se pueden registrar, el horario es muy amplio, desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas, la predisposición de todo el equipo de la clínica realmente es digna de admirar, estamos trabajando muy bien, desde mediados de diciembre hasta fines de febrero, los números que manejamos son de 100 personas inscriptas como donantes de médula ósea y es muchísimo. La semana pasada hemos estado dando charlas en el IPB, el primero de abril hacemos la primera colecta externa con la clínica San Jorge, ya están pre-inscriptas personas que trabajan dentro de ese organismo, así que realmente muy positivo. Y sobre todo que la gente tome conciencia y se informe, lo invito a que formen parte de la fundación, que nos ayuden, que nos acompañen en todas las actividades que hacemos. Eso ya, estamos viendo, Ushuaia espera por la vida, este 31, es muy cortito, son 3 kilómetros, es una correcaminata, lo puede hacer todo el mundo. O podemos correr o podemos caminar. Tal cual, el tema es participar. De acuerdo, como tenemos los físicos, vamos. Absolutamente. ¿Sabes qué te quería preguntar en base a la pregunta de Alejandra? Vamos a derribar un poco los mitos. Sí, no es que te sacan, vos sos donante y te sacan un pedazo de médula. Hay dos posibilidades. Porque hay gente que piensa por ahí eso. A través de la sangre, ¿verdad? También es. En realidad hay tres posibilidades para el tramplante de médula ósea. Uno es la punción de médula que prácticamente ha quedado en desuso por el temor que le creaba la gente. Por ahí confundían lo que es médula espinal con médula ósea, que nada tiene que ver. No tiene riesgo, pero de todo modo, el método que se utiliza actualmente es el método de aféresis. Y el tercero es a través del cordón umbilical del que donan las parturientas, digamos, las células madres. Lo mejor está en eso, en el cordón umbilical. Sin embargo, si una persona está esperando trasplante y no encuentra un donante emparentado dentro del 25% que es su familia, el 75% restante somos todos nosotros. Son todas las personas a las que yo los estoy invitando el domingo para poder tener la posibilidad de difundirle el mensaje de la donación en vida. Para poder decirle, es muy simple, no hay intervención quirúrgica, hay un gran desconocimiento y eso sí es verdad. En los lugares donde voy, si bien se hacen muchas campañas, todavía hay muchas personas que desconocen lo que es la donación de médula ósea. Así que en ese marco yo le pido que me acompañen, que el domingo estemos presentes. Tenemos que desafiar siempre en Tierra del Fuego lo que es el clima, la temperatura, pero pónganse en lugares del otro y piensen todo lo que desafían día a día, el dolor, la angustia que viven, porque no saben si llegan al día siguiente esperando que todo ese 75% restante que somos nosotros se registre como donante. Así que la invitación es abierta a todos, acá invito a toda la gente, a los funcionarios, a todos. Es una marcha por la vida en donde vamos a dar un gran ejemplo de solidaridad y en donde quiero en esto detenerme, destacar el acompañamiento de los excombatientes de Malvinas Ushuaia que apoyan incondicionalmente el evento, el Instituto Municipal de Deporte, todo, incluido desde Guillermo Navarro hasta su último profesor que siempre están dispuestos y acompañándome, la Fundación Malvinas, el Cucai Tierra del Fuego, la Clínica San Jorge y toda la gente que además de inscribirse dejó ese mensaje solidario diciendo voy a estar presente. Agradecimiento al Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego y a la Municipalidad de Ushuaia. Muchísimas gracias, ahí estaremos María Los Ángeles, acompañándote no solo en la difusión sino en persona también porque me parece que haces un gran trabajo y la verdad desde que empezó solita, solita formando justamente esta campaña y este trabajo de concientización. Eso realmente es solidaridad en serio porque es que no te vuelva a pasar lo que te pasó a vos y los demás también puedan concientizarse del caso de resiliencia absoluta. Además el hecho de, yo no les puedo explicar la alegría que le provoca a ese niño por el que ustedes van a caminar o correr, ver su nombre, distraerlo mínimamente del problema que están viviendo. Yo lo vivo como nos tocó vivir, digamos, cada uno de los casos que estoy representando y en eso siempre agradezco el acompañamiento de mi familia porque si no hubiera tenido el acompañamiento de ellos tampoco podía haber hecho tanto y sin embargo siempre creo que lo que he hecho es poco porque podría haber hecho mucho más. Yo le pido a toda la gente que me apoye, que me ayude, que trabajemos juntos. Este día domingo no se cobra ninguna inscripción, vamos a colocar urnas para los que quieran, puedan, colaboren económicamente para realizar otra actividad porque siempre no es muy cuesta arriba, pero no hay ningún tipo de impedimento para quien no pueda colaborar. Por favor, acompáñenme, esto es una realidad que nos involucra a todos. Muchísimas gracias, María Rosa. Gracias a ustedes por este espacio tan amplio para poder difundir. Como siempre, la de difusión tuya, muchas gracias. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Yo le voy a tirar a Alejandra el título, porque yo ya me tenté, porque mi imaginación vuela. ¿De qué se trata un Mary Poppins turco? Bueno, un Mary Poppins es como la película de Mary Poppins de hace muchos años que volaba ella con la sombrillita, con un viento. Era con magia. El de hoy se la llevaba. Era con magia, pero ahora hablamos de fuertes vientos, ráfagas importantes que estuvieron azotando a Turquía y es por esto que ahí estamos viendo el video. Mire, mire, preste mucha atención a las imágenes de esta agencia internacional. La Cámara de Seguridad pudo captar el momento... No, 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 no. Ahí está, en que la fuerte ráfaga de viento hizo que saliera volando este hombre que estaba agarrando la sombrilla. Este suceso ocurrió el 27 de marzo en la localidad de Cardili, al sur de Turquía. Bueno, tras volar algunos metros, ahí estamos viendo que voló un par de metros, este pasajero de la sombrilla saltó desde una altura de varios metros, no resultó herido, la sombrilla por su parte cayó fuera... No, 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 no podemos hacer la gente de producción porque no tiene mucho que ver. Pero sí voy a contar la anécdota, lo que me ocurrió ayer a mí precisamente con estos fuertes vientos, estoy un poco mal dormida, debo decirlo, a las cuatro de la mañana se cayó una de las ramas de un hermoso árbol que tengo frente a mi domicilio, porque eran fuertes ráfagas. La ventana se movía de tal manera que yo pensé que en algún momento se quedaba como el cuentito de los tres chanchitos sin techo. ¡Ay, mi amor! Así que bueno, la verdad que... No, pero está asustada en serio, vino asustada, está con el tema... Sí, no, así que dijeron, bueno, este es tu segmento, te damos el segmento de Mary Poppins turco. Me dijeron, así que bueno. Tal cual, de Mary Poppins a los tres chanchitos estamos a un paso nomás. Sí, con el voy a soplar tan fuerte que voy a derribar tu casa, el viento. Exactamente. Bueno, vamos a poner un poquito de seriedad y también alegría, porque las personas con discapacidad se merecen siempre estar trabajando para ellas y acompañarlos en todo lo que sea necesario. Y este es el caso de un nuevo centro de rehabilitación que fue inaugurado en la provincia para que justamente tengan un espacio solamente para ellos, a disposición y con todo lo que necesitan para poder rehabilitarse en cualquiera de los casos. Dialogamos con Darío Lomberg. Es un hito dentro de lo que es la salud pública. Estamos ante y frente a una institución que va a brindar una gran diversidad de servicios en tema de rehabilitación para personas con discapacidad. Y es un trabajo que se va a abordar necesariamente de manera interdisciplinaria. Contamos también con la posibilidad de... Hay personas de Río Grande. Hoy estuvimos charlando un poquito acerca de la población que está asistiendo. Hay unos seis o siete llamados diarios, me comentaba, acerca de la necesidad de asistir a este centro de rehabilitación. Así que después de un largo tiempo de gestión, claramente ante la necesidad de la sociedad fueguina, la gobernadora Rosana Bertone responde con gestión y hoy nos encontramos ante una nueva institución que me parece que va a cubrir en gran parte las necesidades en torno a la rehabilitación con personas con discapacidad. Un dato más que relevante e importante fue la incorporación no solo de este centro, sino también de un montón de profesionales entre los que se destaca el doctor Germán Tobar, que es el jefe del servicio, el que está llevando adelante esta política de inclusión. Pudimos lograr revertir la situación de estancamiento en la que se encontraba a comienzos de la gestión este servicio, pasando de 40 horas semanales de consultorio a más de 220 y seguramente vamos a ir por mucho más porque el doctor tiene mucho empuje y muchas ganas de continuar con todo, él y todo su equipo. La idea es intentar brindar algún abordaje de varias áreas, por ejemplo, kinesiología, terapia ocupacional, fonobiología, psicopedagogía, entre otras, para poder mejorar la oferta prestacional e intentar abarcar la mayor cantidad de patologías. Muy bien, lindísimo. Felicitaciones por este centro de rehabilitación específicamente para trabajar y brindar lo mejor en salud. Vamos ahora a una pequeña pausa. Les cuento que la temperatura bajó 2 grados, así como de golpe, 14 grados, dos décimas, y por las dudas, si estás en casa y estás así como aburrido, hay que tener cuidado con la navegación, pero vos, que sos adulto, podés entrar en la muy.com.ar, que si bien pueden entrar los chicos también porque hay muchísimas actividades, muchísimas notas muy interesantes, aparte de fotos, seguramente salís a cenar, te sacan una foto con tu familia, bueno, ahí está, la muy.com.ar, ya sabés, entras desde cualquier medio digital. Ya volvemos, pausa muy cortita y en el próximo bloque, la doctora Victoria Boto aquí nos va a estar hablando en justamente la fecha de cumpleaños de la Carta Orgánica Municipal. Ya vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!